El ronroneo es algo que ellos producen cuando están felices o cuando están estresados o cuando tienen miedo. Es un sonido que ellos, de los tantos que tienen, lo producen cuando tienen miedo, cuando están asustados o cuando están relajados. Cuando están, digamos, en un consultorio o en una internación en un hospital veterinario, pues están enfermos en ese instante o cuando están asustados en alguna circunstancia fuera de su ambiente natural. El impacto que tiene el ronroneo en los gatos sobre las personas. Uno de ellos es bajar el estrés y todos lo sabemos porque tener una mascota hace que se disminuya el estrés. Y el otro que es más común, que sabemos todos, es que baja la presión arterial. Si una persona tiene alguna lesión a nivel muscular o a nivel óseo, este tipo de vibraciones puede generar, digamos, la curación de una fractura, por ejemplo. Otro beneficio que tiene el ronroneo del gato, se ha visto que al bajar la presión arterial se disminuye mucho los problemas de corazón. Entonces es un poco más fácil su cuidado, pero igual requieren atención y requieren el tiempo con ellos. O sea, requiere que juegues con ellos, requiere que los peines, requiere tiempo contigo. Pero a su vez, como es una especie más independiente, pues no necesitaría tanta atención y demanda como la necesita el perro. Que hay que darle la comida, que hay que sacarlo a pasear, que hay que hacer un poco más de cosas con él. Porque no es tan autosuficiente como lo sería el gato. ¡Gracias!